Hoy, en Luna Tucumán Radio, te voy a contar al detalle la trágica historia existente detrás de la canción titulada Libre, grabada por el gran Nino Bravo en 1972 y que hasta el día de hoy sigue siendo un himno en honor al valor más preciado e inherente de todo ser humano, la libertad. Los creadores de esta obra son dos compositores y autores españoles, Pablo Herreros y el madrileño José Luis Armenteros. Esta dupla creadora es también dueña de joyas de la música popular como América, Un beso y una flor, Tierras lejanas, Me vas a echar de menos, entre otras canciones. Éxitos que fueron grabados por grandes estrellas de la canción hispana como Nino Bravo, Luis Miguel, Rocío Jurado, José Luis Rodríguez, entre otros. En 1972, estos compositores encuentran en una revista de la época una historia que los impacta de sobremanera. La nota periodística recordaba el asesinato de un joven alemán de 18 años llamado Peter Fetcher. Este joven, de profesión albañil, fue muerto a balazos en 1962 por soldados de la Alemania comunista cuando intentaba cruzar el Muro de Berlín para escapar del régimen dictatorial en busca de la libertad y de mejores condiciones de vida. El asesinato del joven Peter Fetcher tomó una relevancia mundial ya que fue uno de los primeros muertos a causa de intentar cruzar el Muro de Berlín. Fue un asesinato a sangre fría. Los periódicos del mundo imprimieron esta triste historia y sobre todo las crudas fotografías del hecho donde se reflejaba la inhumanidad del régimen comunista de la Alemania del Este. Para entender bien esta historia, permítime que te ponga un poco en contexto. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue el país más castigado por Europa. En 1945, el territorio alemán quedó dividido en cuatro administraciones, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, como la Franja Occidental Capitalista. Y el territorio oriental quedó bajo el modelo comunista administrado por la Unión Soviética. Berlín, la ciudad capital de la antigua Alemania, inmersa dentro del territorio comunista, era por ende la ciudad más importante, razón por la cual también se repartieron esta ciudad, dividiéndola en la Franja Occidental para los países capitalistas y la Oriental para la Unión Soviética. En 1949, se formalizan las dos Alemanias. Los territorios capitalistas se unifican bajo el nombre de República Federal Alemana. La región administrada por la Unión Soviética se autodenomina República Democrática Alemana, más conocida como la Alemania Comunista. Hasta ese momento, los pobladores no tenían problema para desplazarse entre las dos Alemanias. A partir de 1950, la administración capitalista logra un gran crecimiento económico en su región, mientras que la administración comunista se hundía cada vez más en la miseria, además de sufrir los abusos de un gobierno totalitario. Razón por la cual comienza una gran emigración. Los alemanes abandonaban sus casas y se pasaban al lado capitalista en busca de mejores condiciones de vida. El gobierno de la Alemania Comunista, al ver que perdían tanta población, tomaron la decisión de levantar un muro en medio de la ciudad de Berlín para impedir que las personas siguieran escapándose de su régimen. Si los habitantes de la Alemania Comunista intentaban cruzar el muro, los soldados del régimen tenían la orden de tirar a matar. Peter Fischer y su amigo Helmut Kulbeck, de 18 años, ya hartos de la miseria y de los abusos del régimen, deseaban escapar hacia la libertad. Pero el muro, de más de 120 kilómetros de largo, era custodiado día y noche por los soldados del régimen. El joven Peter Fischer y su amigo Helmut estudiaron durante semanas la zona hasta descubrir cuáles eran los puntos más vulnerables del muro. Encontraron un sector junto a una panadería de la ciudad que, por minutos del día, era desatendido por los soldados durante el cambio de guardia. En realidad eran dos muros, dos paredones de más de tres metros de alto. El primero estaba hacia el este. Luego de saltarlo, debían cruzar corriendo unos 12 metros de tierra, espacio conocido como el Corredor de la Muerte, para recién llegar a escalar el segundo muro y por fin conseguir saltar hacia suelo de la Alemania Occidental, donde ya se encontrarían a salvo y en libertad. Ese Corredor de la Muerte era un espacio diseñado por la Alemania Comunista para que los soldados tuviesen la oportunidad de abatir con rifles y fusiles a quienes se animaran a cruzarlo. Cualquiera que atravesara el Corredor de la Muerte sería un blanco fácil para los soldados del régimen. Aquella madrugada del 17 de agosto de 1962, los jóvenes pusieron en marcha su plan. Helmut Kulbeck tomó la delantera, trepó el primer muro, atravesó el Corredor de la Muerte, trepó el segundo muro y cayó en la tierra de Alemania Occidental. Pero cuando Peter Fischer atravesaba el Corredor de la Muerte, los soldados de la Guardia Comunista se alertaron de la fuga y abrieron fuego contra el joven. Una bala le perforó la cadera justo cuando había logrado apoyar sus manos en el último muro. El joven cayó muy mal herido sobre ese territorio comunista llamado el Corredor de la Muerte. Los habitantes de las dos Alemanias presenciaron todo. El joven Peter daba alaridos de dolor y suplicaba ayuda mientras se desangraba borbotones. Ninguno de los soldados que habían disparado contra él fueron a socorrerlo. El joven Fischer se retorcía de dolor en el suelo y la gente gritaba suplicando piedad. Los soldados de la Alemania Occidental no podían hacer nada porque el joven aún seguía en territorio comunista. Pasaron los minutos y los gritos de dolor del joven Peter comenzaron a callar hasta que llegó el silencio. Peter Fischer, de 18 años, agonizó y se desangró durante 50 minutos a la vista de todos, dando tiempo inclusive a que periodistas del lado occidental se acercaran al muro y fotografiaran el triste suceso. Ante la presencia de la prensa, los soldados del régimen comunista recibieron la orden de recoger al joven Peter para atenderlo. Pero ya era demasiado tarde. El joven había muerto a tan solo dos metros de alcanzar su tan ansiada libertad. Ante la mirada de toda una ciudad y luego, mediante la prensa, ante la mirada del mundo, convirtiéndose su muerte en uno de los ejemplos más grandes del desprecio por la vida humana en la historia del siglo XX. Esta historia movilizó tanto a los compositores españoles José Luis Armenteros y Pablo Herreros que sintieron la necesidad de contar la historia del joven Peter Fischer desde una perspectiva diferente a la que hizo la prensa con sus crudas fotografías. Crearon la canción titulada Libre, con una preciosa poesía, enfocada en la perspectiva y en los sentimientos del joven Peter Fischer. Esta canción, en la voz del español Nino Bravo, se convirtió en un himno a los máximos valores inherentes del ser humano, la vida y la libertad. Los autores le presentaron la canción a Nino Bravo y éste, conociendo la historia que había por detrás, la aceptó de inmediato y la grabó en su álbum titulado Mi Tierra, publicado a fines de 1972. Esta canción, en la potente y sumamente expresiva voz de Nino Bravo, tuvo un éxito inmediato en España y en el resto del mundo hispano. Pero lamentablemente, el gran Nino Bravo pudo disfrutarla muy poco, ya que seis meses después, un 16 de abril de 1973, falleció en un accidente automovilístico a los 28 años de edad. A continuación, te dejo un regalo muy especial, que estoy seguro que lo vas a disfrutar, porque es un material fabuloso y muy poco conocido, de Nino Bravo sobre esta canción, Libre. Pero antes, te pido que me cuentes si conocías esta historia, que me cuentes también si qué causa esta canción en vos o qué recuerdos te trae a la mente y al corazón. Escríbimelo, por favor, aquí abajo en la caja de comentarios, que yo los leo muy gustoso y te respondo. Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otro capítulo de Luna Tugma Radio. Muchas gracias por haberme acompañado, te mando un gran, gran abrazo y no olvides suscribirte al canal y de compartir este video en tus redes sociales. Ahora sí, ya que conoces la historia de esta hermosa canción, te invito a que cierres los ojos y escuches al mismísimo Nino Bravo cantando libre a capela, es decir, sin acompañamiento musical. Será una experiencia hermosa e íntima, solo tú y la magnífica voz del gran Nino Bravo. Disfrútalo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar su mundo y su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin sin la libertad con su amor por banderas se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad y sabré lo que es nominated y sabré lo que es al fin y sabré lo que es el otro